TALER DE CORTE Y CORRECCION Hola amigos, bienvenidos a Taller de Cortes y Correcciones. Tenía ganas de hacer un programa con esto que es muy, pero muy interesante, porque mucha gente, hay un signo que lo aprendió a usar en este taller. El contexto es un cuento de don Gabriel Pazón Maidana, Here Present, en el taller de los sábados, y esa corazonada era correcta, como lo comprobó al ver que las estatuas se movían simultáneamente hacia adelante, dirigiendo sus lanzas hacia abajo, impidiéndole el paso, duras penas, pudo ocurrirse, etcétera, etcétera. Acá concentrémonos, después yo corrijo el estilo, porque hay gente que después me dice, ay Marcelo, no corregiste el, gente de ustedes, de la audiencia, no corregiste el hacia adelante, que después dice hacia abajo, y el E, que como vos sabés, procurás empezar la conjunción en E, que siempre suena muy burocrática. No, eso no me importa ahora, yo les contesto a todos los que me dicen, ¿te comiste haber corregido esa carajada que venía? No, no, yo estoy concentrado ahora en otra cosa. Después seguimos con el taller, si quieren ver cómo trabajamos ya saben, 4832-0880. Su corazonada era correcta, como lo comprobó al ver que las estatuas se movían simultáneamente hacia adelante. Yo digo que acá tenemos seis palabras y una coma que se pueden reemplazar por, a ver, a ver, ¿quién me lo dice? Vamos a poner la pausa, ¿eh? Están ahí muchachos, volvieron de la pausa. La idea es, ¿qué signo reemplaza a toda esta carajada? Su corazonada era correcta, como lo comprobó al ver que, ¿eh? Y ahí Juan Cristi levantó la mano, ¿qué le podías? Los dos puntos. Los dos puntos, exactamente, miren, ahí está. Su corazonada era correcta. Las estatuas, bueno, después diré, se movieron simultáneamente, lo que sea, pero lo importante es que acá, con estos dos puntos, le estás mostrando, flaco, al lector, que presta atención que viene esto. También lo podés reemplazar por la palabra porque, en este caso. Su corazonada era correcta porque las estatuas se movieron simultáneamente, tal, tal, tal. Bueno, fíjense, lo vamos a repetir. Como lo comprobó al ver que, se reemplaza por un signo muy, muy, muy sencillo de aprender. Esto ustedes no lo aprendieron ni en la primaria ni en la secundaria. Acuérdense, nosotros en el taller usamos los signos no para cumplir la obligación de ponerlo, sino para hacernos entender mejor. Y como decimos siempre, seis palabras menos son seis palabras menos. Así que, Juan Cristi, vos te vas a buscar el pulgar arriba, ¿qué te parece? Hace tiempo que no salís acá, estás tan bonito con ese rodete. Bueno, ya, muchachos, pongan pulgar arriba. Acá estoy, muy bien. Hasta pronto, amigos, nos vemos con todo. Gracias, sigan suscribiéndose, que estamos rompiendo todo. Hasta luego.